Música Tenemos nuevamente a nuestro corresponsal de guerra ¡Oh! Ya me estoy olvidando ¿Dónde andará, no? Vamos a poder, porque él siempre está en lugares peligrosos, en lugares de riesgo No sé si vamos a poder contar con su presencia en nuestro programa Pero si nuestra operadora y productora nos puede conectar Vamos a estar muy, muy interesados en escucharlo Atravesando los límites de la realidad Manejando armas tácticas del futuro Comandando naves intergalácticas Navegando en submarinos por las calles Buenos Aires y el fondo urbano Apretando el pomo, tirando papel picado Entre 500.000 móviles, 238.000 cámaras ultradigitales Y 500 platos de milanesa con fritas Acá llega nuestro corresponsal atómico de guerra El aparato Pará, pará, ¿cómo el aparato? El aparato ¿Cómo el aparato? ¿Cómo me vas a decir el aparato? El aparato, ¿te digo el aparato o no te digo el aparato? Bueno, bueno, el aparato, el aparato, ok, el aparato, el aparato El aparato Luis Aranqui ¿Dónde está Luis ahora, Ricardo? Niña Hola, hola Sí ¿Se escucha? Se escucha, se escucha al claro Querido Luis Ah, pues es que... ¿A qué? Hola Sí, bueno Hola, hola ¿Queremos escuchar tu opinión sobre las problemáticas de importancia en nuestro país? El atento... Sí, sí, sí Pará, pará, pará Pará que me agacho Estoy en Tapericuá Estoy en Tapericuá Estoy en Tapericuá Y cubriendo la nota sobre las problemáticas que hubo con el área No sé si me estás escuchando Sí, te escuchamos, te escuchamos Bueno, bueno, mirá Voy a comenzar ¡Para, para, para, cacho! ¡Achoque, achoque! ¡Ay, ay, caa! Vamos a comenzar con un profesor argentino que dice Abatido el árbol, desaparece la sombra Abatido el árbol, desaparece la sombra Esto viene a colación sobre el atentado percibido el pasado 22 de agosto Al cierre de campaña que impactó sobre el abdomen del diputado Corventino Miguel Arias Gloria Paré, candidata del Frente de Todos Se repidió, se repidió, digo, ¡ay, cae! Al asunto Es lógico que el proyectil no se le incrustó en ella Porque es como una pared, o sea, era Gloria Paré Pero igual, cosa aparte, en el peronismo se gancha Según Tolosa Paz, aunque creo se disparan los solo balas Sino también declaraciones descuidadas Que lo único que hacen es embarrar la cancha, mi querido El potrero hundido bajo el lorazal infame de las declaraciones a la barretola Sobre la violencia política que sufrimos los pobres argentinos En una balacera constante de frentes y contraplentes Prensa y contra prensa Bajo el chisporroteo de los viejos locos Del convento que también disparan memes a mansalva Y así la cosa mariposa, la ministra de seguridad, Sabrina Pérez Realiza conjeturas con los expertos Avisando que el disparo fue perpetrado de un móvil Y no a 7 metros de distancia Según fuentes interesadas y confusas No se sabe todavía, ciencia cierta Si el ataque contra Aria fue por una interna política en el PJ local Así como también si se trata de un hecho fortuito Una hostia de cuentas O un tema de índole personal La cancha emburrada de los medios Nos pone en vilo ante tal situación Frente a este hecho de gravedad En plena democracia violenta Hablando de violencia Hablando de violencia Primer acto Acá está muerto usted Mientras le quedamos Estábamos, estamos ahí, estamos Primer acto Primer acto Un diputado da un discurso en la cera Segundo acto Un diputado se saca la cera del oído Tercer acto Un diputado recibe una bala ¿Cómo se llama la obra? No sé Tenemos la menor idea ¡Balacera! Bueno, la cosa no hace la risa Pero esas resubriables acciones Perdón, perdón, perdón Escucho, perdón Me parece que está muy difícil Lo que está pasando ahí en Corrientes Que nuestro corresponsal está en peligro Está en una situación complicada Y le está haciendo perder la cabeza quizá un poco también Sí, 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 sí Te sugiero, tomes al plat La cosa no da para risa Pero esas resubriables acciones Nos muestran el posible devenir de una Argentina compleja Ante un mundo complejo Ante un universo complejo Ante una galaxia complejísima Y ante un complejísimo momento para garchar Ya que en pandemia el mejor libro para leer Es acá no se coge ni a palos Pero habrá que seguir a todos los zapatos Aunque como bien dice Berni Por más garche que haya El pueblo es infeliz Si no hay justicia social Así que la justicia social Anda a buscarla en el club social Vienen por todos los muchachos Ay, 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 cuídalo Cuidado, cuídalo No la pone hace mucho, chico Y bueno, ¿qué vas a hacer, querido? Hablando de bien y por todo Hace ratos que aparecen estos raros y peligrosos engendros Que hablan de la libertad Reivindicando seres gusanales como Pinochet Y la caterva inútil que salvó la patria con el proceso De reorganización nacional Junto a Martínez de Osa a la cabeza En términos económicos liberales Youtubers, caterva de youtuber Memes de youtuber Y demás marchas Que insultan con argumentos De toda calaña al gobierno E invaden o invaden las marchas Con la vela del tuje La de la banderita celeste La de los gauchos con autos de alta dama La de Milley O la de Esperma Que hablan de la política Cuando son más políticos y funcionarios del sistema Que el chancho al Zogaray Aunque todavía no nos mandaron a pasar el invierno Pero sí proponen quemar El Banco Central Y otras barbaridades alienígenas Que deben salir del orto Mientras da canita y se limpian con billete viejo De mil pesos Porque ya no sirven Ni para el ojete Bueno, basta, me voy a romper la puerta A tomar una ginebra con los peronistas Esto sí que es Argentina Bueno, uy, 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 mirá Ahí pasé por una unidad básica Para que me meto a ver cigarros Uy, no, 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 me jodieron Me tiran con fruta No, 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 con fruta no Con fruta, con fruta Ay, no, no, no me peguen No, 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 no Dice No, no, no Dice Bueno, desapareció Ahí en la... ¿Habrá sido el último informe? No sé, no sé Vamos a ver si podemos tenerlo la semana que viene A mí me resulta interesante Siempre está en vivo y en directo Y en el lugar de los hechos Sí, sí, pero dijo que iba a entrar a la unidad peronista Y que iba a agarchar Y me parece que pasó otra cosa Venía a agarchar, bueno, ahí todo es agarchar Viste, los peronistas como son No, no, no se fijan mucho, viste No, no tiene esa ciencia Lo que encuentran... Crean, dice